Y bueno todos ustedes, ¿cómo estáis? Espero que bien coño, espero que muy bien. Estamos aquí en un nuevo vídeo más en Minecraft y os diréis, comando, ¿qué es esto? ¿Dónde coño estás tú? ¿Qué tienes aquí detrás que pone bienvenida a SolidCraft? Pues bueno chicos, os presento un servidor que se ha creado hace muy poco y pues mira, contactaron conmigo para que les ayudara a crecer y hombre, encantado de hacerlo. Así que voy a hacer una serie survival aquí mismo, en este servidor. Os voy a dejar like en la descripción para que os metáis y juguéis conmigo. Va a ser una serie survival no premium, porque este es un servidor no premium, ¿vale? Vamos a explicar un poco de qué trata este servidor. Como veis tiene un spawn muy guapo, o sea, la verdad me quedé impresionado la primera vez que lo vi. Y por aquí tenemos pues el staff, ¿no? Lo que vienen a ser los administradores. Por ahí tenemos las normas y por ahí tenemos una zona de sugerencias. El servidor es full PvP. ¿Qué es full PvP? Pues es un servidor que es survival y que consta pues de los tres mundos principales que son el normal, el de toda la vida, survival, el nether y el end. En los tres mundos está activado el PvP, así que si tú te encuentras con un enemigo pues le haces pa, 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 le revientas, le fusilas y te quedas con sus cosas. Y en teoría pues es tuyo y no le tienes que devolver nada, porque es full PvP. Entonces voy a hacer una serie aquí mismo. Ahora os voy a enseñar luego las cosas que tiene también, porque tiene muchas cosas y para hacer una review de este server te puedes tirar aquí horas de todo lo que tiene. Así que voy a enseñaros lo más importante. Vale, como veis aquí está el portal al end y pone PvP on, eso significa que una vez entréis por este portal de aquí vais a estar expuestos al PvP ya que os maten. Seguimos por aquí, tenemos el portal al survival que ahora después entraremos, también está el PvP on y aquí tenemos el portal al nether, al infierno, que también está el PvP on. Así que vamos a ir para el survival y una vez entráis aquí os vais a salir en este lobby que está bastante guapo y tenéis que ir recto. Entonces dentro de esta zona, dentro de este edificio, estáis salvados, estáis protegidos. Pero una vez pisáis estas placas de presión, como veis aquí hay una especie de muro invisible que no te deja pasar. Para salir de esta zona tienes que pulsar, tienes que ponerse encima de estas placas, entonces pisa las placas para transportarte fuera. Una vez las pisas, ¡pam! Sales fuera, ya no puedes entrar porque te has quedado fuera y entonces aquí ya empezaría el PvP y todo lo que es la construcción y todo. Para haceros vuestra casa pues os alejáis, yo os recomiendo que os alejéis mucho, ¿vale? Porque si no, os van a descubrir la casa y os pueden estar campeando por algún sitio o por fuera, esperaros a que salgáis y os maten. Como veis en el chat pone, entrando a la zona protegida de bla bla bla, de fulanito. El sistema de protecciones se basa en los protection stones, el plugin de las piedras de protección, de los ores. Entonces, tienes que comprar un ore y depende del ore que compres, tiene un rango de protección diferente. Vamos a comer un poco porque entra un hambre esto. Así que bueno, vamos a ver más cosas del servidor. Vale, como veis aquí tenemos un portal hacia minijuegos. ¿Y qué minijuegos tiene el comando? Pues ahora os lo enseño. Tienen cuatro minijuegos de momento, van a meter más. Tienen el paintwork, que es como una especie de paintball. También tienen el spledge, que es ya el spledge de toda la vida pero con huevos. Tienen un build battle que, bueno, está en mantenimiento y próximamente lo van a volver a poner. Y un parkour. Tienen un parkour que, bueno, a lo mejor algún día grabo algún vídeo aquí en parkour. Pero de momento ya os digo, lo que voy a grabar aquí será la serie survival. Que voy a hacer con Baragamer, ¿vale? Y que va a ser pues un survival PvP que podremos interactuar con vosotros. Vosotros podréis estar aquí por el servidor jugando mientras nosotros grabamos y tal. Y a lo mejor algún día hacemos algún evento, algún eventillo de drop party. Bueno, ya se verá, ¿no? Lo que vayamos haciendo depende de la gente que entre y de cómo respondáis con esta serie. Así que yo lo voy a dejar aquí. Si queréis ver, mira, os voy a enseñar lo que llevo hecho de casa, ¿vale? Para ir a vuestra casa barra home. Si no la tenéis puesta barra set home. De toda la vida, es un survival clásico. Ah, bueno, así que esta es mi casita. Como veis está situada en una cueva. Pero a lo más profundo de una cueva, o sea, es muy difícil encontrar. Como veis aquí tengo goteras. Venga, en la puta tengo goteras. Pero para que hagas una idea de lo difícil que es encontrar mi casa. O sea, salimos por la puerta, vamos por aquí. Eh, saltamos aquí dentro. Este es que está lo más adentro de una cueva. O sea, he entrado en una cueva y digo, vamos a ir lo más para adentro que nos deje esta cueva. Como veis aquí tiene dos caminos para elegir. Pues vamos por este. Y aquí ya tiene esqueletos de mierda. Eh, nos los cargamos. Vamos por arriba. Hostia. Hay, hay, no sé cuántos caminos aquí para salir. Pues vamos por este. Y ya me los da de memoria. Y por aquí ya llegamos a lo que viene a ser el exterior que ahora mismo es de noche. Y no, no hay ningún monstruo por aquí para matarlo. Pero bueno, el caso. Bueno, aquí tengo la cueva. Que por aquí para adentro, para adentro está mi casa. Así que bueno, voy a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os metáis en la serie y que lo apoyéis mucho. Este, voy a dejar la IP en la descripción. La tienda por si queréis donar o cualquier cosa en el servidor. Y ya lo sabéis, dadle a like favorito, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.